qué tal amigos y bienvenidos a un vídeo más de air memories of tengo rato que no lo juego tengo rato que lo tengo abandonado vamos a ver qué tal nos va recuerden chicos que aquí en lo que no voy a subir muchos vídeos probablemente en un futuro si voy a tratar de terminar los juegos que tengo pendientes que es la última parte de megaman rock and roll y megaman legends que ya lo había empezado de todas maneras en megalordi como que me transformó se me olvidó en megalordia estoy más activo con las entrevistas con opiniones etcétera etcétera y que si me quieres apoyar allá bienvenido sea vamos a ir hacia el norte verdad vamos hacia el norte es el último la última llave y el último templo vamos a ver si podemos hacerlo los dos al mismo time ya vamos llegando al norte ya hay cositas que no me acuerdo yo sé que tengo que ir para acá tengo que ver el mapa cada rato para ver dónde voy o como como calmate calmate vamos a ver si es aquí no me acuerdo ok llegamos al área descubierta cueva diamante de oso pero no sé si exactamente aquí donde está la llave la llave de hecho como es que sacó la como que sacó la el faro con con el frecón yo creo que aquí sin mentira nunca había entrado vamos a ver leer notas sobre las leyendas de los clanes del oeste por red escriba de las islas del verano escriba de las islas del verano todo cuanto hay en la tierra de los dioses es sagrado especialmente el santuario conocido como el faro se rumorea que es un lugar de gran power cierto texto antiguo se refieren a él como la casa de la primera luz o la cuna del mundo donde los antiguos dioses despertaron de sus sueños primigenio y caminaron por estas tierras para nuestra civilización no es más que una reliquia una pequeña torre negra hecha de una extraña obsidiana aislada y abandonada es un error que no cuidemos de aquello que nuestros ancestros nos llegaron es posible es posible que sea un error por favor la lamparita una mergas a ver no me acuerdo de esta cueva la dvd no me acuerdo de esta cueva a ver creo que haya aparecido no 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 eso eso gracias vamos a ver qué hay allá hay un oso hablar bienvenida a mi señora es un honor recibirte pues que no me conozcas puede que no me conozcan perdón pero yo a ti si ven escucha mi historia aún recuerdo cuando cara aún era una casa una cachorro fue durante su primera visita a la tierra de los dioses su clan la estaba cruzando yo aún era joven apenas unos cientos de años quiso la suerte aún apenas unos cientos de años quiso la suerte que se detuviesen a descansar cerca del que era mi hogar al verme caminar se me acercó aún no sabía hablar pero me abrazo y mi corazón conversó con el suyo años después regresó dijo que ello era uno de sus primeros recuerdos y le ofrece un pacto pero ya había firmado uno con el ave de las islas del trueno sin embargo trabajamos una buena amistad fui a quien primero visitó tras la gran brecha el creador se había dividido para deshacerse del vacío que crecía en su corazón y encerrarlo el mundo se derrumbó encomendó cara a la tarea de guardar a salvo las piezas de su ser tres fragmentos de gran poder que aprisionarían al vacío y un último fragmento sus esperanzas y su amor por este mundo y su belleza cara regresó mucho tiempo después cuando el mundo volvía a estar en calma para mostrarme el último fragmento la cachorro era tan pequeña como cara cuando la vi por primera vez la vi por vez primera su nombre era mina wada fuck y se le quita el diseño pero esto es todo no hay una puerta por aquí para salir algo creo que no creo que es una especie de secreto para qué sepas más un poquito de la historia de del juego no luces por favor muchas gracias muchas gracias ok seguimos buscando guas no me pegué contra y si tengo que aletear hay que hay nada no hay como una especie de huevita y vamos a seguir es que más hacia el norte lo que hay es el templo pero el templo no puedo entrar sin la llave a ver a ver hay que ser algo grande allá hay otra cosa vamos a ver puede que sea aquí creo que es aquí creo que es solamente creo que es aquí a ver yo me imagino que si yo hago esto habrá gente por aquí congelándose no no creo que no hay vamos a ver yo creo que aquí tampoco es esto es una especie de no sé si es que por aquí los dioses se transportaban a la tierra y bueno creo que no hay forma de cerrarlo porque ese era como que a ver a ver a ver hay algo aquí para leer mi amor contempla el cielo falso pero no me reconoce he tomado su mano y pronunciado su nombre pero su mente está vacía creo que es culpa de la estrella voraz la erro le erro le ha robado el alma sus seguidores dicen que es un nuevo dios que mi amada ha pasado a formar parte de él la sacerdotisa de los viejos dios se dice que su alma está perdida para siempre pero no sé si quiero creérmelo va a intentar cerrar la grieta que se ha abierto en nuestro mundo pero todos los que vagan al otro lado jamás volverán se llama zarida zarida o zarida zarida o zarida estos cuadros no dicen nada creo que no hay forma de cerrar esto no escalo aquí como Genshin Impact como una especie de no sé si es la primera grieta que se abrió y es donde todos o algunos dioses salieron vámonos creo que debería estar cerca de la llave vámonos más adelante vámonos para más adelante debería estar cerca de la llave porque casi todas las llaves están o todas las llaves están cerca de su templo y... y... párate ahí párate ahí no me va a pasar lo mismo ahí 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 vuela vuela pajarito ahora sí creo que aquí es vamos a ver vamos a ver vamos a ver creo que aquí es creo yo de todas maneras pienso que este va a ser la llave más aquí está aquí está ok aquí se consigue la llave verdad allá está entonces yo duré rrrrrrrr rato la primera vez para saber qué vergas tenía que hacer resulta que acontece que me estaba montando en todos lados y resulta que estas estas estatuas se prenden y mantienen ese esa nota escuchándose es un acorde es un acorde la verdad que nunca me he puesto a buscar qué acorde es este el que está sonando solamente hay que activar y... vamos falta uno solo la resonancia y la resonancia hará que la llave se libere pero no destruye nos destruye el puente así que vamos con cuidado si nos caemos obviamente podemos volver a levantarnos a subir mejor dicho pero sería como tedioso y algo estúpido quedarse aquí colectar la chave la tercera chave todo es tan hermoso todo es bellísimo se preguntarán pero por qué va tan raro el juego porque lo he dicho ya bastantes veces que la computadora no es lo suficientemente potente si dios quiere el otro año si no valemos tanto tengo la oportunidad de de mejorarla y por eso no se ve como que el 100% fluido pero este juego es hermoso y cada vez que veo el lobo este aquí me asusta pienso que me van a partir las nalgas amiga mía pequeña vagabunda has encontrado el camino hasta el lejano norte no tienes frío hasta yo noto frío a través de mis pieles será esa sangre caliente de los humanos al menos ha hecho que brille el aire como las estrellas del techo del mundo donde el aire es claro y las tormentas son suaves una llave en el hielo para romper el hielo de nuevo dirígete al oeste dirígete al norte para no te para pero no te congeles hasta la muerte como otras criaturas antes de ti ok chao lobito lindo eh lobo lobo fox un fox he 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 ah he ah